Y estas cosas que son totalmente aberrantes. La defensora de Pumas, Deneva Cajigas, anunció acoso sexual por parte de un aficionado del club y fue a través de sus redes sociales en donde la jugadora del equipo femenil da a conocer los comentarios y mensajes de contenido sexual que recibía. Al respecto, se pronuncia Pumas con un comunicado contundente mostrando apoyo para Deneva Cajigas informando que las autoridades correspondientes ya tienen conocimiento sobre lo ocurrido y van sobre este cobarde que no entiende de nuevos tiempos, de los tiempos que tienen que correr en México. Buenas noticias para los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy comenzó la vacunación contra el COVID-19 y los primeros en recibir la dosis fueron el equipo de clavados entre los que están la medallista Alejandra Orozco y Yael Castillo, que en abril van a competir en la Copa del Mundo, además del equipo de taekwondo conformado por la multicampeona María del Rosario Espinoza. Asimismo, la CONADE informa que los atletas fueron vacunados en un auditorio del Centro Nacional de Alto Rendimiento con la vacuna Sputnik y aún queda pendiente definir cuándo se les va a aplicar la segunda dosis.